Nos vamos a casa de gobierno, conferencia de prensa del vocero presidencial. ...del atraso de la conferencia, perdón a los periodistas y perdón también a los alumnos de periodismo de la Universidad de Laus, es verdad. Bueno, ayer quería hacer un breve comentario, empezar con un breve comentario por lo ocurrido en la jornada de ayer. Ayer, por supuesto, de hecho, ayer mismo en la conferencia hice alguna mención a esto, sabíamos que el DNU iba a ser rechazado o que tenía amplias posibilidades de ser rechazado y el rechazo lo único que nos indica a nosotros es un mal indicio acerca de la voluntad de algunos actores de avanzar en el Pacto de Mayo. Vale nuevamente la aclaración, el DNU sigue vigente y falta, por supuesto, su tratamiento en la Cámara de Diputados. Esto se los recuerdo a todos, especialmente a los que ayer festejaron el rechazo en el Senado del DNU. Así que, por ahora, pueden seguir gozando de los beneficios del mismo. En contraposición a esto, me gustaría felicitar a los legisladores de la Libertad Avanza, del PRO y a la inmensa mayoría de la Unión Cívica Radical, que con mucha sensibilidad y haciendo honor a los valores republicanos, se pusieron del lado de los argentinos de bien, representando lo que deben representar, que son las necesidades y los intereses de la gente. El primero de marzo, el Presidente Milley ofreció dos alternativas a la dirigencia. ¿El acuerdo o la confrontación? Preferimos el acuerdo, pero estamos dispuestos a la confrontación también. Tengan en claro, el déficit cero es innegociable, la baja de la inflación es innegociable, el saneamiento del Banco Central de la República Argentina es innegociable. Lo vamos a lograr con la colaboración o sin la colaboración de quienes ayer intentaron una vez más obstruir el camino del cambio. A todos los argentinos, como dijo el Presidente Milley el primero de marzo, paciencia y confianza. En otro orden de cosas, ayer arribaron 22 camionetas a Rosario para reforzar el operativo de vigilancia de las Fuerzas Armadas, que están desplegando allí en la ciudad de Rosario, a los que se sumarán nuevos helicópteros militares en los próximos días. Además, el Ministro de Justicia, Cuño Libarona, ordenó la implementación urgente del Código Procesal Penal Federal en la ciudad para combatir los delitos graves como narcotráfico, trata y lavado de activos. Todo esto es especialmente importante en la ciudad de Rosario porque el 70% de los 500 homicidios que ocurrieron entre 2022 y 2023 son delitos complejos del orden estrictamente federal. Con esta medida se le va a ofrecer el máximo apoyo a los jueces y fiscales para elevar rápidamente las causas de narcotráfico a juicio y meter presos a los criminales. Por último, comentarles que la Secretaría de Transporte ha decidido dejar de subsidiar 1.637 colectivos en la zona conocida como AMBA a partir de un estudio que se ha hecho del sistema automotor que determinó graves irregularidades. El Estado Nacional repartía subsidios para un parque automotor de 18.300 colectivos, pero nunca se controló si esta cantidad efectivamente era la que transitaba por el AMBA. como esto nunca se controló, lo que pasaba es que claramente se subsidiaba una oferta inexistente. Ni tampoco se controlaba, por supuesto, si esta cantidad de colectivos era la necesaria o no, o si la cantidad de kilómetros recorridos por la flota era la adecuada o no. Por lo tanto, con esto se desmantela un grifo de derroche, ineficiencia y oscuridad que, por supuesto, pagábamos entre todos y que de hecho nos salía muy caro a todos. Este subsidio se deja de pagar a partir de marzo, los argentinos ahorramos o ahorraremos 6.200 millones de pesos por mes en esto que era simplemente un derroche absolutamente innecesario e injustificado. Y además, con la implementación de este nuevo sistema de medición se va a determinar el trayecto real de cada unidad para hacer más eficiente la prestación del servicio de transporte de personas. Dicho esto, he concluido, los escucho atentamente. Gracias, Manuel. Te quiero leer muy brevemente algunos de los comentarios o frases que aparecieron en los diarios, en los portales, en las redes sociales del episodio de ayer en el Senado. Por ejemplo, riesgo político, la dejaron sola a la vicepresidenta. Desconocimiento del rol del poder legislativo, casi como el que hacía el kirchnerismo. Bueno, no quiero abundar. ¿No tienen una autocrítica como gobierno para hacerse en este sentido, en estas algunas líneas que leí de comentarios de lo que sucedió ayer, analizando lo que sucedió ayer? Gracias. No, a ver, ¿en qué línea debería ir esa autocrítica? Porque la verdad es que no. Nosotros en el Senado, nosotros tenemos, por supuesto, dos, en el contexto, dos cuestiones relevantes. Una que efectivamente tenemos una clara minoría de senadores. Y además de eso, la mayoría la tiene una política, lo notaron ayer, una política rancia, que no está a la altura de las circunstancias y que está de espaldas al resultado electoral y a lo que ha pedido y viene pidiendo la gente para los cambios, o en línea con los cambios que pretende la sociedad para este país. Así que, digamos que una autocrítica no es compatible con lo que ocurrió ayer. No porque no tengamos la capacidad de hacerla, porque te puedo asegurar que si hay un gobierno que hace autocrítica es este. Pero hay que entender que el pelear contra gente que hace mucho tiempo por lo único que está donde está es para mantener sus privilegios y que todos los esfuerzos están en línea con eso, con intentar sostener sus privilegios. Y te repito, consideramos que es una política que quiere quedarse detenida en el tiempo. No hay autocrítica para hacerla. La autocrítica la tienen que hacer ellos. La autocrítica la tienen que hacer los que no están escuchando a la gente, los que no escucharon el resultado electoral y a los que poco les importa qué es lo que le pase a la gente. Porque, de hecho, son parte de una política que ha hecho mucho daño a la gente. Nos sorprende escuchar a algunos de ellos hablar de republicanismo y hablar de democracia y hablar de lo que necesita la gente cuando jamás le han prestado atención. Incluso sorprende cómo, cuando indagás un poco por qué no se encargaron tan bien, como hubiese sido republicano y democrático, tratar algunos decretos de la gestión anterior, dicen porque no eran tan importantes o tan relevantes. Increíble cuando algunos de ellos nos han encerrado a todos durante un montón de tiempo y han generado mucha desolación. Así que la autocrítica, en tal caso, hay que reclamárselas a ellos, no a nosotros. Gracias. Manuel, buen día. Pablo Lapuente para Letra P. ¿Cómo andás? Muy bien, te quería consultar si podés ampliar esto que mencionabas más temprano, que están dispuestos a la confrontación política a propósito del rechazo del DNU. ¿Qué significa eso, sobre todo en la relación con los gobernadores? Y si implica, de alguna forma, también no aceptar algunos de los reclamos que venían haciendo con impuesto a la ganancia, paquete fiscal y también algunos subsidios. Gracias. No, 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 no. A ver, nosotros defendemos a la gente. Nosotros defendemos el cambio que quiere la gente y nosotros defendemos el país con el que sueña la gente trabajadora, la gente que se esfuerza, la gente de bien, la gente que todos los días se levanta a trabajar y a intentar que Argentina esté mejor para ellos y para sus hijos. En línea con eso, de hecho, bueno, ayer ustedes mismos han publicado algunas líneas de lo que puede ser, de lo que puede estar incluido en la ley base que se discuta en el Congreso en el futuro y lo cierto es que nosotros tenemos amplia vocación de diálogo, de hecho, estamos dialogando permanentemente con los diferentes sectores y desde el día uno estuvimos abiertos a mejorar todo lo que se proponga para mejorar que esté en línea con los intereses de la gente y no con los intereses de la política. Con esto, ¿qué te quiero significar? Los que estén en ese camino y estén del lado de la gente van a estar con nosotros. Quienes no, haremos todo lo posible para que no estén más. Eso es la confrontación, es mostrar quiénes están con la gente y quiénes están por sus propios intereses. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Miriam Mariotto, de Radio Nacional. Lo voy a sacar un poco de este tema, de lo que fue el debate de ayer. En las universidades, bueno, se ha recibido un aumento del presupuesto del 70% sobre los gastos de funcionamiento en las últimas horas por parte del Ministerio de Capital Humano. Desde las universidades nacionales dicen que esto en realidad, como se trata del gasto de funcionamiento, solamente cubriría un cuarto del presupuesto. Y paralelamente, los docentes universitarios han recibido un aumento del 6% durante el mes de febrero y tenían acordado, según la fuente de los rectores de las universidades, una paritaria o negociación salarial en el mes de marzo. ¿Sabes si van a ser convocados en estos 15 días que quedan de marzo? Porque, bueno, ayer hubo un paro, no hubo clases en muchas universidades nacionales. Y, bueno, la pregunta es esa. Bueno, en principio, efectivamente, la Secretaría de Educación va a otorgar ese aumento del 70% para los gastos de funcionamiento, tal como lo describiste vos. Esto se le notificó a los gremios. Partidas que estuvieron congeladas el año pasado y que también había una alta inflación. Por lo tanto, cualquier medida de fuerza vamos a estar en contra porque efectivamente consideramos que es una medida contra la educación que tanto defendemos todos, ¿no? Ustedes, nosotros, los que estudian y todos los que queremos un país en el futuro que sabemos que depende básicamente del estudio y de la capacitación. Así que entiendo que se seguirán desenvolviendo los hechos y que todos entenderán que estamos en un momento muy complicado y que efectivamente parte de esa cuestión complicada son los presupuestos no solo de las universidades, digamos, sino sabemos que nos regimos por el concepto fundamental para nosotros de déficit cero y equilibrio en las cuentas públicas. Así que no tengo mucho más para agregarte. La negociación salarial. ¿Cómo, cómo? La convocatoria de la negociación salarial que iba a ser en marzo. Bueno, veremos cuando se sigan desenvolviendo los hechos. Buen día, señor vocero. Primero, recordarle la posibilidad que el presidente dé una conferencia de prensa con los acreditados. Y segundo, ¿el gobierno piensa en agregar medidas adicionales? Voy a leer textualmente ahora la declaración de Julie Cossack, la vocero del Fondo Monetario, en el sentido que se refuerce el gasto en jubilaciones y asistencia social para evitar que el ajuste recaiga desproporcionadamente sobre los haberes y el sector más pobre de la población. Cita textual de la vocera del Fondo Monetario. ¿Cuál es la pregunta con respecto a lo que dijo la vocera? Porque corre por cuenta de la vocera. ¿Si el gobierno piensa tomar o agregar medidas adicionales? Bueno, el gobierno está permanentemente tomando medidas en los más vulnerables que en lo que a nosotros respecta, el grupo más vulnerable son los más chicos. Ese grupo etario de aquellos que son menores de edad. Ese es el grupo para nosotros más vulnerable y ese grupo efectivamente es el que más está siendo atendido por el Ministerio de Capital Humano porque es prioridad para nosotros. Nosotros dentro de, repito lo que le decía a tu compañera con respecto al presupuesto de educación o al presupuesto universitario, todo lo que esté dentro del respeto por la restricción presupuestaria, por supuesto que iremos haciendo todos los esfuerzos en un contexto inflacionario, por supuesto que todos conocemos. Pero nunca, nunca, nunca nos vamos a correr del déficit cero, no importa lo que pase, no importa cuál sea la situación, no nos vamos a correr del déficit cero, del equilibrio de las cuentas públicas y de hacer todos los esfuerzos para que esto efectivamente continúe siendo así a lo largo del tiempo porque es la única manera de ser sostenible a la Argentina. Buen día, portavoz Maya Jastroblansky de La Nación. ¿Cómo te va? Qué feo que suena portavoz, ¿no? Suena bueno. La primera pregunta es, el presidente dijo que el preacuerdo para llegar al pacto de mayo incluye la ley bases y el pacto fiscal. El DNU también es una precondición para llegar a mayo, digo, la supervivencia del DNU es una condición para llegar al pacto de mayo. Y la segunda pregunta, dado que el norte está puesto justamente el 25 de mayo, ¿cuándo estiman que la ley bases se va a tratar en diputados? Bueno, no lo sabemos, la última pregunta no lo sabemos. Claramente estamos, misma características que es la última vez. Estamos en una ley o en un proyecto de ley muy amplio con un montón de cuestiones y que se empezaron a debatir y a mejorar o a intercambiar opiniones desde aquel viernes en la reunión de los gobernadores con Guillermo Francos y con Nicolás Pose, así que imposible responderte esa pregunta a esta altura. Siempre para nosotros la celeridad tiene un valor agregado, por lo tanto esperemos que sea lo más pronto posible y haremos, entiendo que todos el mayor de los esfuerzos porque eso ocurra. Sobre el DNU, bueno, nosotros, el DNU nos parece, de hecho, la propia característica de un decreto de necesidad y urgencia es cuando se considera que hay una fuerte necesidad y una gran urgencia. Y nosotros entendemos que eso sigue siendo así, de hecho está a la vista que Argentina tiene muchas urgencias y muchas necesidades, así que claramente para nosotros es un elemento, su contenido es un elemento fundamental para ponernos de acuerdo de cara a la Argentina que viene. Así que claramente, sí, el DNU es parte de la discusión. Nos acompañan hoy alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales que se suman a las preguntas. Les pedimos que se presenten antes de formularlas. Gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por venir. Buen día. Soy Emilio Grasun. Ponete el micrófono. Viene ahí. Disculpe. No, por favor. Quisiera preguntarle cuánto estiman que se podría bajar la pobreza en Argentina. Bueno, es una pregunta sumamente compleja la que me hiciste y te diría de imposible respuesta. La pobreza está atada, bueno, la pobreza por supuesto que se mide por ingresos en la República Argentina. Tenés una línea que te divide la pobreza de la no pobreza, que básicamente es la línea medida por la canasta básica total. Y tenés una línea que te divide la persona pobre de la persona indigente, que esta es la línea de la canasta básica alimentaria. Por lo tanto, dependés casi con exclusividad del ingreso. Y en esta línea la pobreza se elimina con mayores ingresos. Y esta pobreza se elimina entonces teniendo mejores salarios. Y se tienen mejores salarios con dos cuestiones. En el mediano y largo plazo con un mejor nivel de capacitación, educación y preparación. Y además con un nivel de inversión acorde. Esas son básicamente las dos cuestiones que hacen a la eliminación de la pobreza. Y por supuesto tiene que estar en un contexto acorde para que eso ocurra. La economía tiene que ser una economía desregulada y competitiva. Tenés que tener sindicatos acordes o aptos al siglo XXI, cosa que sabemos todos que en Argentina son difíciles de encontrar. Necesitas una legislación laboral también acorde y moderna, que en Argentina no la estás encontrando. Yo lo digo siempre, en Argentina muchas veces cuando uno contrata un empleado siente que lo está adoptando, porque después es muy difícil su desvinculación, es muy engorrosa o pone en riesgo buena parte del patrimonio con el riesgo que las empresas que contratan terminen cerrando por esta razón. Así que el camino es claro y todo esto que te dije se reduce a decirte que el nivel de pobreza depende básicamente de lo que vos puedas crecer. Y como se crece con educación y con inversión, que por supuesto en el medio influye la estabilidad macroeconómica, influye todas las cuestiones que te he enumerado, la eliminación de la inflación por supuesto, y otro montón de un sinfín de cuestiones, es muy difícil referirme a cuánto va a bajar o no va a bajar la pobreza. De todas maneras en el norte al que nosotros transitamos la pobreza entiendo que no va a ser un problema, porque pensamos en una Argentina próspera y en una Argentina que nunca debió haber dejado de ser un país grande, por desgracia. Hola Manuel, buen día. ¿Cómo te va? Todo bien. Mi nombre es Joaquín Fernández París. Yo quisiera consultarle, o quizás puede ser personal, o quizás para el oficialismo general, lo que podría ser una reflexión o quizás en cuál cree usted que fue el motivo de la diferencia que se dio acerca del Senado con el DNU. Y si quizás tiene una expectativa que pueda elevar en lo que viene siendo ya cuando se lleve con los diputados. Bueno, a ver, me parece que hice alguna referencia al inicio de la conferencia. Digo, de un lado tenés el pasado y del otro lado tenés el futuro. Los que entendieron hacia dónde quiere ir la Argentina, votaron de una manera, y los que están frenados en una Argentina que ya nadie quiere, o que buena parte de la gente no quiere, o que al menos en las urnas la sociedad expresó que ya no quiere más, bueno, están del otro lado. Así que la reflexión es simplemente esa. volviendo a la autocrítica que me pedía la colega de ustedes, Silvia Mercado, me parece que el arco político de otros tiempos debe llamarse a la reflexión. Me parece que sería interesante, incluso sería interesante repasar el DNU. A veces cuesta entender cómo se puede estar en contra de libertades como, no sé, la libertad de contratar o de firmar un alquiler, o la libertad de poder tener nuevas rutas aéreas, o la libertad de elegir una obra social. Parece increíble que estemos discutiendo en el siglo XXI estas cuestiones en la República Argentina. Y claro, es extraño discutir estas cuestiones en el siglo XXI, pero absolutamente entendible, porque tenemos una política del siglo pasado. Y la verdad es que la única reflexión que me merece lo de ayer, más allá de la tranquilidad que hay en un sector de la política que tal vez no comparte todas nuestras opiniones y que tal vez no comparte todas nuestras medidas, pero que entiende y entendió que efectivamente Argentina quiere ir a un lugar distinto. Y están los que no. Y están los que no, que increíblemente son responsables de haber despedazado la moneda, despedazado el salario. Muchos de los que votaron ayer son responsables de haber destruido el sistema jubilatorio, el sistema energético, de haber vaciado el Banco Central, de haber contribuido a empeorar el sistema educativo, el sistema de salud, y te podría seguir enumerando un montón de cuestiones. Entonces, entendemos también que les cueste aceptar que la gente no quiere seguir viviendo en esa decadencia, que no quiere seguir viviendo en esa Argentina que cada vez iba multiplicando a los pobres, iba multiplicando a los indigentes. Lo vimos con las lluvias de estos días. Lugares donde gobiernan los mismos hace 40 años que no pudieron lograr que una persona que labura todos los días y que le cuesta llegar a fin de mes, y muchos que no, se hayan inundado y hayan perdido todo. Y ahí están, estando en contra del cambio, estando en contra del futuro. Bueno, trataremos de que finalmente entiendan que el mundo está yendo para otro lado y que nosotros queremos acompañar a esa parte del mundo que va para un futuro distinto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Paco Rodríguez. ¿Cómo estás? Todo bien. Te quería consultar, porque generalmente se habla de los primeros 100 días de los gobiernos. Bueno, vos, ¿cómo lo evaluás? ¿Qué puntaje le pones al gobierno en estos primeros 100 días? Y si no, ¿crees que un poco eso de primer crédito que se les suele dar a ustedes como que por la falta por ahí de estructura finalizó un poco antes? No, a ver, nosotros sentimos el apoyo de la gente. Asumimos hace muy poquito. Vos lo decías, 100 días que todavía no se cumplieron. Se cumple creo que el 19 de marzo. Así que nosotros sentimos que la gente nos sigue apoyando. Es lo que indican las encuestas de opinión, que son públicas. Y estamos... Esperen que termine Silvita Mercado con su WhatsApp. Me desconcentré. Venía muy bien y me desconcentré. Y lo cierto es que es medianamente razonable porque se da una característica poco común en la Argentina, que es que asume un presidente y empieza a cumplir lo que prometió en campaña. Lo cual es atípico, ¿no? En general, yo me quedo todavía con la promesa del 20% de aumento a los jubilados con los intereses de las LELICS. Bueno, todavía lo estoy esperando, ¿no? Se fue con mayor tasa de interés en las LELICS o en su momento él tenía otros instrumentos también, pero en los pases se fue con más tasa a él que la que encontró. Y la verdad que a los jubilados los terminó de desguazar. Así que es un escenario extraño el que se cumplan con lo que se prometió en campaña por lo que la gente validó en las urnas, ¿no? Y lo que la gente validó en las urnas. Y en cuanto a lo que vimos estos tres meses fue, lo comenté el otro día acá, que me hicieron una pregunta similar en la conferencia, más allá de habernos sorprendido con algunas actitudes de la vieja política, que no, no, la verdad es que pensábamos que iban a hacer una lectura diferente de las urnas, evidentemente no. Entiendo que también en la sorpresa de lo que ocurrió y de este cambio que tal vez no se esperaban, tampoco se entiende muy bien cómo haber despedazado tanto a la Argentina, a ellos les indicaba que podían, digamos, tener alguna chance de seguir gobernando. Pero al margen de eso, que es un análisis más de charla de café, lo cierto es que en estos primeros tres meses y más allá de esa sorpresa, te digo dos cosas, porque en tres meses hay mucho para contar, pero primero, evitamos la hiperinflación y estamos camino a, con las cuentas públicas ordenadas, a terminar con la inflación. Por supuesto, todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer. Y me quedo con una frase que le dije ayer a un futuro colega tuyo, bueno, vos futuro colega de él, hace tres meses las preguntas eran otras en la Argentina. Era cuándo reventábamos, cuándo se venía la hiper, o cuándo pasaba alguna otra desgracia, como por ejemplo un default. Y la verdad es que hoy las preguntas es, fíjate que te la han hecho, la hacen acá los colegas, bueno, cuándo empezamos a crecer, cuándo la inflación va a ser de un dígito, o cuándo va a ocurrir la dolarización, entre otras preguntas. O sea, antes eran preguntas de desastre, de cuándo venía el desastre, y hoy son las preguntas, giran en torno a cuándo llegamos a la luz al final del túnel. Así que imaginate que mayor éxito que haber transformado la expectativa de la devastación que encontramos y que la gente la notaba, la verdad que es un gran logro para nosotros. Última pregunta. Hola Manuel, buenos días, Federico Blanco. ¿Cómo andás? Mi consulta iba en relación al principio de la conferencia, hablaste de Rosario. Te quería preguntar si se tiene un plazo estimado, por ahí, por decirlo así, para que las cosas empiecen a mejorar o se empiece a ver una mejora. Te referís a, perdóname, a Rosario. Sí, con lo que está pasando, lo en artes gráficos y todo eso. Bueno, a ver, los esfuerzos van a ser, por supuesto que hay que hacer modificaciones, incluso en la ley, porque hay cuestiones que nos impiden hacer todo lo que nos gustaría, pero claramente vamos a poner todos los recursos a disposición. Vos ves la imagen de, por ejemplo, es una historia repetida, ¿no? Pero me parece que lo que vimos todos, esa imagen de un, el chico, el playero asesinado, te da, es la mejor foto para entender que hay que exterminar el narcotráfico y exterminar las mafias que terminan con la vida de inocentes, en este caso puntual, además, con todo un futuro por delante. Imagínate que estaba trabajando seguramente por un sueldo que no le alcanzaba, pero también seguramente con la esperanza de que este país va a salir adelante. Así que, sí, por supuesto que vamos a poner todos los esfuerzos y todo el Gobierno Nacional está a disposición de lo que ocurra, no solo en Rosario, sino en todos los lugares donde se requiera la asistencia del Gobierno Nacional. Por supuesto que donde el Gobierno Nacional tenga jurisdicción o esté habilitado para hacerlo. Ah, una más, vamos a seguir charlando. ¿Por qué no? No me digan. Yo les doy para hacer a ustedes y me empiezan a preguntar por el Salón de las Mujeres, me empiezan a preguntar. Desaprovechan la oportunidad. ¿Se puede decir? ¿Qué, quedó sexta? No me digas. Tengo que hacer más preguntas con ustedes, ¿es cierto? ¿Es cierto? No, no, es verdad. Es verdad. Pero no va a ser hoy. No es verdad. Está funcionando, ¿no? Sí. Hola. Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien. ¿De qué año son? De primero. ¿Todos de primero? No, hay unos chicos de tercero. ¿De tercero? Sí. Mi pregunta era si tienen pensado aumentar las jubilaciones y en el caso de que sí, ¿cuál sería el porcentaje? No, las jubilaciones están en un proceso lastimoso de ajuste por ley que quisimos modificar y no nos han dejado. Y es la ley tan mala que es tan horripilante la ley que de hecho ya hace mucho tiempo, no es de nosotros el invento, ya el gobierno anterior la venía compensando con bonos porque claramente venía destrozando, la movilidad venía destrozando el salario, el monto de las jubilaciones en relación a la inflación. Así que estamos en línea con seguir compensando al jubilado para que no pierdan contra la inflación dentro de la regla del déficit cero. La regla del déficit cero es absolutamente innegociable. Esto tiene que quedar bien claro. De hecho, a pesar del episodio que uno lo podría tildar de un episodio con ruido político como pudo ser ayer el del Senado que en otro momento hubiese generado una catástrofe tal vez en el mercado, no ha pasado nada porque el mercado cree efectivamente en lo que estamos haciendo y no solo cree en lo que estamos haciendo sino que además considera que lo estamos haciendo bien. Y una de las cosas que estamos haciendo bien es haber transformado el déficit cero no solo en una realidad sino en algo innegociable a pesar de que algunos decían que el déficit fiscal genera crecimiento y un poquito de inflación no hace mal y todas estas cuestiones que le han hecho tanto daño en la Argentina. Porque de hecho el déficit fiscal ha destrozado la moneda. Así que, bueno, no hay mucho más para explicar. Digamos, déficit cero igual cuestión innegociable en la República Argentina. De acá a la eternidad, dicho sea de paso. Está fácil hoy. Hola, buen día. Mira, a mí me interesa bastante saber acerca del acercamiento del gobierno con los jóvenes y me gustaría saber qué medidas van a tomar ustedes como gobierno para, a pesar de todas las inconformidades que existen en el sector de educación, cómo van ustedes a acercarse más a que todas estas inconformidades ya no sean inconformidades y ya terminen siendo un beneficio para todos los jóvenes estudiantes. Perdóname, así hablamos puntualmente de alguna cuestión. Bueno, vi hace poco que tenían todos estos paros de los profesores o se quejan de las aulas, de la educación pública. Entonces me gustaría, evidentemente todos los gobiernos tienen planes para acercamiento hacia los jóvenes y a mí me gustaría saber cuáles son los dos. Bueno, ¿de dónde eres? México. De México. Muy lindo país. Gracias. La parte que yo conozco, muy lindo país. Gracias. Y muy linda gente, aparte. Con respecto a la educación en Argentina, la educación pública en Argentina, buena parte de ella, al menos en los niveles iniciales, depende de las provincias. Así que es no solo responsabilidad de las provincias, sino que por supuesto que apelamos siempre en este rol, en este gobierno, y lo he hecho en lo personal en gobiernos anteriores, en promover que las provincias intenten no despilfarrar recursos y que los recursos sean asignados no a cuestiones tan políticas, sino más bien a cuestiones de futuro como puede ser la educación. Así que buen momento para volver a apelar a que eso sea así, tal como vos y todos los que estamos acá deseamos, que la educación sea prioritaria en la Argentina. Lo que nos corresponde o lo que le corresponde al gobierno nacional, entendemos que la educación es fundamental, es parte del futuro, y vos podés tener el mejor capital, pero del otro lado necesitas a los más capacitados argentinos para que ese capital fluya. Así que entendemos la importancia dentro de un contexto que no hay que olvidarse cuando uno tiene buenos deseos, dentro de un contexto de una Argentina que está destruida, que la heredamos destruida y que la estamos reconstruyendo llevamos 90 días. Y la Argentina próspera es una Argentina que incluye una educación de calidad y de primer mundo. Así que todos los esfuerzos también van a estar enfocados a la educación porque para nosotros es primordial. De hecho, la educación junto con otras cuestiones, las estructuralmente manejado hoy, por supuesto, o a cargo de la Ministra Petovelo, están juntas precisamente porque entendemos la importancia de la educación en el desarrollo integral del ser humano. Y de ese desarrollo integral depende la Argentina dentro de 20 o 30 años en la cual esperemos que sigas estando y no vuelvas para tu país de origen. Listo, me voy. Me voy en serio. Bueno, chicos, gracias por venir a todos. Gracias a los periodistas acreditados por darles el espacio a los estudiantes. Y bueno, buen fin de semana para todos.